Hola, ¿cómo están? Yo soy Kate Benes y bienvenidos a un nuevo Viernes de Casos. Y el día de hoy te traigo un caso en el que a final de cuentas tenemos una gran duda y dos posibles respuestas. Tal vez esta joven o yo, o tal vez a esta joven le hicieron algo. Y les estoy hablando del caso de Kaitlyn Aitens, pero antes de empezar, se recuerda que tengo muchísimos más videos como este, como puedes ver por acá. Y acá te dejo la lista de reproducción y también en la cajita de información está el link a cada uno de sus videos. Para que no te pierdas ninguno de ellos. Te recuerdo también que si al final del video eso te gusta, compártelo en tus redes sociales porque no sabes cuánto me ayudaría eso. Y es muy importante también que te suscribas a este canal así como lo ves por acá y que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Te recuerdo que tengo mis redes sociales, te las dejo por acá abajo. En Facebook te subo unas recetas deliciosas y en Instagram echamos el chismecito del día a día. También si quieres que hablemos de algún caso en específico, déjame en los comentarios y lo anotaré en la agenda para prontito hablar de esa historia. Y pues bueno, ya creo que sin tanta conversación hay que empezar. Katelyn era una mujer de 19 años de edad que quería empezar su carrera en cosmetología. A pesar de que desde muy pequeña ella quería ser una maestra de prekinder. Ya que a sus 4 años de edad entró en un programa nacional donde se recibían niños en edad de prekinder cuando sus padres no podrían pagar estos costos normales. Lo cierto es que a ella le encantaban los niños y a los niños les gustaba mucho estar rodeados de la presencia, de la vivacidad que tenía Katelyn Aikens. En su adolescencia asistió a la River Bend High School y después fue transferida a Caroline High School en el año 2011. A los 16 años se graduó. Podríamos decir que la relación que ella mantenía con su madre era cercana. De hecho cuando ella estaba en el colegio siempre le gustaba que su madre le peinara el cabello y pasaban horas su madre estilizándole, haciéndole prensas y también con su hermana menor. De hecho ellas trabajaron para un mismo local durante aproximadamente un año. Y Lisa, la madre de Aikens, trabajaba en el turno de la noche como manager y Katelyn trabajaba en un turno por la tarde. Y es antes de cumplir los 18 años de edad donde ella decide mudarse e irse a Arizona con su prometida Amber. En el mes de diciembre del año 2015, Katelyn decide regresar al hogar que la vio crecer, Virginia. Y es que ella voló, decidió hacer este viaje relativamente rápido porque su hermana Gaby había tenido un niño y ella obviamente quería conocer, abrazar a su sobrino. Como les comento, realmente ella tenía planeado hacer un viaje rápido ya que el 5 de diciembre ella estaría regresando a Arizona porque el 7 iba a empezar con sus clases de cosmetología. Antes de irse a Lake Havasu City con su prometida, ella se cercioró de llevarse su diploma de la secundaria ya que para estas clases de cosmetología ella iba a necesitar este diploma para constatar que había terminado la secundaria y así libremente poder estudiar la carrera que estaba deseando. Es así como el 5 de diciembre a eso de las 8 y media de la mañana, ella y Lisa, su madre, salen de la casa directamente hacia la casa de su padrastro, quien era James Branton y vivía en Park Low. Lo cierto es que James era la única figura paterna que Katelyn tenía y a pesar de que ya se había divorciado hace algunos años de Lisa Sullivan, ellos mantenían una buena relación. Este día Lisa debía de ir a trabajar así que se le hacía imposible ir a dejar a Katelyn hasta el aeropuerto y le pidió el favor a su ex esposo. Este por supuesto que aceptó y cuando ellas llegaron a la casa de James, él parecía muy contento, muy feliz de verlas y de hecho Katelyn y él estuvieron conversando sobre su carrera de cosmetología. Cuando iniciaba sus clases, todos los planes que tenía al respecto, estuvo hablando sobre su diploma y demás. Así que ella los dejó y se fue a trabajar porque debía de estar en su trabajo a las 10 de la mañana. Es así como James y Katelyn también salen hasta el aeropuerto porque James tenía que trabajar hasta las 3 de la tarde. Así que él se le hacía más fácil poder ir a dejar a Katelyn y después irse a su trabajo, aunque Katelyn se quedara como que un par de horas matando tiempo. Ellos tomaron el camino hasta el Reagan National Airport y la madre de Katelyn le pidió que le avisara cuando estaban al aeropuerto y también cuando su avión iba a despegar. A eso de las 11 y 15 de la mañana, Katelyn le escribió a su prometida que se le iba a ser imposible llegar ese día, que iba a llegar hasta el siguiente día, que algo había ocurrido y que le iba a avisar cuando comprara otro boleto. Realmente esto había parecido un poco extraño también porque Katelyn le había mandado un mensaje por Facebook diciéndole que le había sido infiel y que no podría regresar con ella a Arizona. También en el mensaje de texto le dijo que no iba a poder hablar en un rato y es así como Amber también se comunica con la madre de Katelyn para comentarle lo que había sucedido. Sin embargo, Lisa todavía no había recibido noticia de Katelyn, así que le pareció un poco confuso todo esto. Como dos horas más tarde, Lisa Sullivan recibe un mensaje de James, el padrastro de Katelyn, diciéndole que ya la había dejado. Lisa le pregunta que cómo estuvo el tráfico y él le dice pues no estuvo mal. Y acá él le dice que en realidad había dejado a Lisa en el metro porque llegó a tomar el metro para irse a estar en el aeropuerto. Realmente esto a Lisa Sullivan le pareció un poco extraño ya que Katelyn nunca había tomado el metro, había tomado el metro un par de veces en su vida y realmente no sabría cómo usarlo. El metro que tomó estaba en un centro comercial, así que se creía que tal vez Katelyn decidió ir hasta este centro comercial para matar el tiempo que se iba a quedar cerca. Realmente el aeropuerto estaba aproximadamente como a unas dos estaciones más, así que era un camino relativamente corto. Exactamente ocho minutos después Lisa recibe un mensaje del teléfono de su hija donde le dice que ella estaba en el aeropuerto, que se iba a quedar sin batería y que le escribía luego. Creo que en este momento tal vez no hubiera coincidido mucho los tiempos si fuese el caso de que Brandon le escribió inmediatamente que la dejó en el metro, ya que era el recorrido de dos estaciones e ingresar al aeropuerto para que su hija le escribiera, pero ella recibió el mensaje, se quedó tranquila y le recalcó que por favor, antes de que el avión despegara, le avisara que ella ya estaba dentro. Era las 7 y 15 de la tarde cuando Katelyn ya debía de estar en el aire dentro del avión, cuando Lisa Sullivan recibió un mensaje de su hija o del teléfono de su hija, el cual decía que se iba a quedar con una amiga e inmediatamente venía otro mensaje que decía necesito un tiempo a solas. En este punto Lisa Sullivan sabía que algo definitivamente andaba mal, porque la verdad es que Katelyn no era de escribir ese tipo de mensajes, no era de escribir un mensaje tras otro, a menos de que se hubiera equivocado en su ortografía, ella siempre escribía todo lo que pensaba decir en un solo mensaje de texto. Es acá donde Lisa Sullivan dice, algo está mal, desea parquear su carro porque ella iba manejando, así que va a una iglesia y lo estaciona dentro del parqueo de esa iglesia y trata de llamar a Katelyn. Directamente la llamada se fue a mensaje de voz y ella le escribió unos mensajes que por favor la llamara que estaba muy preocupada, sin embargo no obtuvo respuesta. Como les comenté anteriormente, Katelyn también le había mandado un mensaje a su prometida diciéndole que no iba a poder regresar porque le había sido infiel. Y esto al parecer era cierto porque también había hablado como unos dos días antes con un amigo, diciéndole que se sentía muy mal, que se sentía culpable porque en efecto le había sido infiel a Amber. La noche anterior de este día que le mandó el mensaje a su amigo contándole lo que había sucedido, ella se había reunido con una amiga y con su novio, empezaron a beber y el novio como que estaba muy intenso tratando de que ella ingiriera alcohol, alcohol, alcohol. Y pues realmente quedaron muy borrachos y ella le dice que hicieron absolutamente de todo y que se sentía muy mal porque le había sido infiel a Amber, aunque realmente ella no estaba con sus cinco sentidos, no estaba consciente de lo que estaba haciendo por el grado de alcohol que había ingerido. Esa mañana ella había llorado muchísimo y se sentía muy mal, le dijo a su amigo que no quería estar ni en Arizona ni en Virginia con su familia. Poco después llega la revisión del teléfono y de la ubicación según las torres y se dan cuenta que realmente no hace sentido los mensajes que Lisa Sullivan recibió, ya que a las dos de la tarde, que fue cuando recibió el mensaje de su hija diciendo que estaba en el aeropuerto, las torres captaron que el teléfono de Caitlyn no estaba ni cerca del aeropuerto. No había llegado más al norte de Stafford, es decir que desde la casa de su padrastro, el recorrido máximo que hizo fue aproximadamente unos 20 minutos, que es ahí donde la torre recibió la señal que ahí estaba cerca el teléfono de la joven. También el teléfono de Brandon cuando él dijo que había dejado a la joven en el metro no se reportaba cerca de ahí. Lo que estaban diciendo las torres es que él todavía estaba muy cerca de su casa en Fredericksburg. Se revisaron las cámaras de seguridad, las cámaras del Springfield Town Center, que era el centro comercial donde también estaba el metro, las cámaras propiamente del metro y ninguna de estas registraba la presencia de Caitlyn Aikens. En un inicio, James Branton fue bastante colaborativo con los policías, le dijo a los investigadores todo como había sucedido, le dio lapsos de tiempo, pero después en realidad de estos lapsos de tiempo, esta cronología no hacía match con lo que realmente las torres habían captado de los teléfonos de ambas personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? En este punto, los investigadores deciden entrar a la casa de James y empiezan a investigar y se dan cuenta que él tiene varios teléfonos, sin embargo, estaban encriptados. De hecho, se le pidió a él la contraseña de su teléfono celular para poder desencriptarlo y él se negó a eso. Por otro lado, también en determinado momento, él dijo que se iba a someter a la prueba del polígrafo, pero después se retractó y dijo que él no iba a ganar absolutamente nada realizando esta prueba, así que no se iba a hacer la prueba del polígrafo. Que recordemos que la prueba del polígrafo te puede decir si una persona en gran probabilidad está mintiendo o está diciendo la verdad. Y él se negó a someterse a dicha prueba. Fue en este preciso momento donde Lisa Sullivan se convenció de que él había hecho algo malo. Durante todos estos días en los que Lisa había estado desaparecida durante todo este tiempo, ella realmente había tratado de creerle y de defenderlo, ya que ella sabía que era la única figura paterna que su hija había tenido. Y no podría creer que él hubiese hecho algo en contra de casi que su propia sangre, aunque no lo fuera, pero en este punto ella ya no pudo creerle más. Lisa sabía que James Branton debía trabajar a las 3 de la tarde, sin embargo él no se presentó a trabajar ese día y de hecho nunca más. A las dos semanas aproximadamente que Caitlyn desapareció, se encontró en un drenaje de un río su maleta con algunas cosas como su identificación, sus tarjetas de crédito, sin embargo no tenía ni ropa y tampoco estaba su diploma. En este momento la preocupación de la familia fue mayor. Este caso me resulta un poco chocante por la participación en James Branton en la desaparición de esta joven, definitivamente él sabe lo que sucedió, haya sido lo que haya sucedido, él lo sabe. Y no se quiere someter a la prueba del polígrafo por esta misma razón, o sea, ¿qué otra explicación podríamos tener a esto? No se encontró nada en su casa, no se encontró pruebas de algún acto violento ahí, no se encontró pruebas de algún artículo perteneciente a Caitlyn, sin embargo se encontró este teléfono donde él no quiso dar la contraseña. Tal vez, aquí está la respuesta, ¿dónde está Caitlyn Ekins? La primera teoría es que, en definitiva, él le hizo algo malo a Caitlyn, probablemente la asesinó. Podríamos pensar que tal vez ella en el camino se sentía un poco mal por lo que había pasado, porque le había sido infiel a Amber, le cuenta a él, y empieza en una discusión por lo mismo tal vez, y él en un momento, en un arrebato, la hiere y, a final de cuentas, termina asesinándola y se deshace de sus pertenencias, de las pertenencias de ella, exceptuando su ropa y el diploma, porque tal vez de esta manera podría despistar a la familia de las personas que sabían que ella necesitaba el diploma y pues obviamente necesitaba ropa. Esa podría ser una opción. La otra opción es que, en efecto, Caitlyn Ekins haya desaparecido, se haya querido ir y que él la haya apoyado y que la esté encubriendo, que esté encubriendo su huida y que haya enterado la maleta para lo mismo, para que ya no la buscaran más o porque Caitlyn simple y sencillamente quiso tirarla como para deshacerse del resto de cosas, qué sé yo. Creo que esta teoría podría ser probable por el hecho de que ella se sentía muy mal, que dijo que no quería estar en Virginia, que tampoco quería estar en Arizona, lo que no entendería es que por qué precisamente ese día ella estuvo hablando con James de una forma muy entusiasta, diciéndole que iba a entrar a la escuela de cosmetología, que era el 7, que por eso se iba tan pronto. Realmente a pesar de que ella había sido infiel, ella estaba emocionada de volver a casa en Arizona con Amber. Otra opción es que le haya pasado algo terrible dentro de Fredericksburg y tal vez por la negligencia de James pasó esto por medio de un tercero, no sé, alguien más la golpeó, la secuestró, James no quiso decir nada, no lo sé, tantas cosas pudieron pasar, pero creo que definitivamente, sea cual sea el panorama, James Branton ha de saber qué sucedió. James Branton mintió, James dijo que la dejó en el metro, las torres captaron que era una mentira y que él no había salido de Fredericksburg y que de hecho, Caitlyn, o al menos su teléfono, tampoco había salido de Fredericksburg. Yo quiero saber ustedes qué opinan de este caso, déjenmelo ahí abajo en los comentarios, cuál es la teoría que tienen, será que ella huyó, será que fue asesinada, será que algo le pasó y este hombre James lo está encubriendo, será que James es inocente y no sabe absolutamente nada, cuéntenme qué es lo que ustedes opinan. Yo creo que en este caso, qué complicado es saber que tal vez tienes a la persona, el sospechoso principal, pero no puedes hacer absolutamente nada porque no tienes pruebas y no puedes obligarlo a tomar la prueba del polígrafo, aunque yo diría que se debería de obligar para realmente saber qué sucedió con ella, si él sabe dónde está, que lo diga. Creo que definitivamente no es nada bonito para una persona saber que un ser ha llegado a estar desaparecido, no saber si está bien, si está mal. La madre a este punto lo único que quiere saber es qué pasó con su hija y con todo su derecho. Te recuerdo que si tú quieres que hablemos de algún caso en específico, déjamelo ahí abajo en los comentarios para anotarlo en agenda y prontito hablar sobre esa historia. Te recuerdo que tengo mis redes sociales, se las llevo por acá para que se echar el chinesito por allá y es muy importante que te suscribas a este canal así como lo ves por acá y que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video no te pierdes absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Si este video te gustó, te pido que por favor lo compartas en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón, no sabes cuánto. Te recuerdo que todos los viernes son viernes de casa y los martes se sube contenido de belleza a este canal y nos vemos en un próximo video, espero que este te haya encantado. Bye. Oigan, es que hoy he grabado tres casos y obviamente mi garganta ya está muriendo, muriendo. Relación de amistad. Lisa. Lisa.